El otro día me puse a pensar Cosas que pasan así muy de vez en cuando en mi vida Llegué a una conclusión Y es que Estoy viejo Me puse a buscar videos que yo veía Desde cuando yo era más joven Y me fijé Que el primer video que yo vi Y el primer canal que yo empecé a seguir Fue hace 11 años Así que con eso Con ese pretexto Con esa cosa de fijarme De que estoy bastante viejo Me puse a investigar características De las personas viejas Voy a elegir varias características Porque si no el video va a durar una eternidad Lo de la calva no cuenta Esa es una cuestión genética No tiene nada que ver con la edad Primera característica Cambios sociales Resumen Uno se pone viejo Se encierra en su cueva Y progresivamente Y eventualmente se aísla Y pensar que cuando yo era chico Yo me quedaba despierto Hasta las 5 de la mañana Jugando videojuegos Y hoy no aguanto hasta las 12 de la noche No Me pongo a jugar dos partidas Y me voy a dormir Qué triste Estereotipados Algunas veces Casi siempre Me he visto como Como cuando yo era pi Como en los 90 Y no me pasa solamente a mí Junto con varios De los que iban conmigo A la primaria No me lo vestimos Como si fuésemos Pendejos de los 90 No sé por qué me acuerdo De la canción Uptangirl Boludo que es una verga Uptangirl Otra cosa de la lejez Que no está muy buena Que digamos Es tener menos elasticidad Yo cuando era pibe Cuando era pibe Puede ser hace 2 semanas atrás O hace 2 años atrás O hace 5 años atrás Practicaba parkour Éramos 5 monos El olor al viejo No puedes dormir chueco O sea Cuando uno era pendejo Dormía más o menos Desparramado Ahora llego a dormir Así sabe como me levanto ¿No? 3 grúas Tienes que llamar Una para levantar Y la otra Otra característica Es el sentido del humor Cuando uno crece Cuando uno se pone viejo Lo que principalmente pasa Es que todo Le pasa por los huevos Literalmente Y explícitamente Yo tengo un sentido del humor Bastante negro Lo bueno que tiene de ser viejo Es que sobreviví A 4 fin del mundo El del 98 El del 2000 Del 2012 Y el del 2020 Sobreviví en la época Los floggers Bueno y la misma época Fueron los emo Y los panquitos De eso todavía yo no salí Hay mucha gente Que no salió de esa época Y acá hay un par de datos viejos De personas viejas Que posiblemente Pueden ser interesantes Por ejemplo Fui a ver la primera película De Tomb Raider Esta película se estreñó Hace más de 20 años Fui a ver la primera película De Harry Potter Y la última también Porque ya Si fui a ver la primera Fui a ver la última Hace más de 20 años Se estreñó esa película Fui a ver la primera película De Star Wars El episodio 4 En el año 70 y pico Y la fui a ver cuando yo era chico Y también vi la verdad De la verdad Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujías Hescher Para motores diesel Menaza fantasma en cine Año 99 Por ahí Segunda tira de datos Que a nadie le interesa Mi infancia fue En 1990 Cuando Furco bien Se volaba a la cabeza No mentira Eso no iba Desde los 90 A principios del 2000 Y en esa época Se destacaba Puedo decir Se destacó Por algo Que todo era altamente Sotánico Hello Kitty La palabra hello En inglés Significa hola Y la palabra Kitty De origen chino Significa demonio Pokémon Los Teletubbies Dragon Ball Digimon Todo era Sotánico O sea Que verga tiene Antes como había anime Era Sotánico Boludo Y bueno Sin nada más que decir Me voy a ir retirando La concha de su madre Porque me tengo que ir a comer Y me voy a poner A editar este video Que tiene que salir Sí o sí el viernes En conclusión Me costó más de dos años En darme cuenta Que estoy viejo Me faltan un par de cosas Que las fui perdiendo Con la edad Como por ejemplo Los dientes Como por ejemplo